Venga, posición relativa de... Ya que te lo he explicado así, no me voy a hacerla así. ¿No? ¿Tú qué dices? Te lo he explicado así y además... A ver, depende de cómo te la den. Que me da igual cómo te la den. Pues tú sabes sacar todo lo que tienes que sacar. Venga, pues si te pusieran estas dos... Tú sacas rápidamente las paramétricas, ¿no? Sería... 3 lambda, 2 lambda, 4 lambda... Más 1, menos 2, más 1. Y esta sería... Menos lambda, más 2 lambda, más 3 lambda... Menos 2, más 3, más 2. Entonces, lo primero que yo miro es el vector directo. Como no son... Proporcionales, pues o se cortan o se cruzan. Y ahora, lo de resolver sistemas... Para mí, para mi gusto, es un poco largo. ¿Vale? Pero te lo voy a enseñar... Porque con la cara que hemos puesto antes... Creo que es lo suyo. A ver... Tú te coges, por ejemplo, la X y la Y. Las iguales. ¿Vale? 3 lambda, más 1, igual a... Bueno, ahí tendré que poner... Aún pone mu, ya que estamos. Y a ver si salimos en los quesos a la vaca que ríe. Mu... Mu... 3 lambda, más 1, igual a... Menos mu, menos 2. Y 2 lambda, menos 2, igual a... 2 mu, más 3. O sea, que es igual a la X y la X. Sí. Y ahora te sacas la lambda y la mu. Pues quedaría... 3 lambda, más mu, igual a... Menos 3. 2 lambda, menos 2 mu, igual a 5. ¿Vale? Lo resuelo me queda que mu es... Menos 3, menos 3 lambda. 2 lambda. Más 6, más 6 lambda, igual a 5. Queda 8 lambda, igual a menos 1. Y lambda igual a menos 1 octavo. Y mu igual a... Menos 3, más 3 octavos. Menos 3, más 3 octavos, ¿cuánto es? Menos 21 octavos. Menos 21 octavos. Menos 21 octavos. Y ahora... Tú no sabes si se cortan o no. La única manera de comprobar si se cortan es sustituir. Esos valores la Z. Es decir, es 4 lambda, más 1, igual a 3 mu, más 2. Entonces sería... Menos 4 lambda, menos 4. Digo 4, por menos 1 octavo, más 1, igual a 3, por menos 21 octavos, más 2. Esto sería... Un medio. Es un medio igual a... No, no. Entonces es que no se corta. Si se hubieran cortado, pues hubiera encontrado el punto de corte y me hubiera dado lo mismo, ¿vale? Si no, no. Si se hubieran cortado, esto es que no se corta. O sea, que son... ¿Cómo son? Si no se corta... Se cruza. Una por aquí, otra por aquí. ¿Vale? Sí, se cruza. Entonces si se cruza... Se cruza. No hay punto de corte. Si esto hubiera sido igual que esto, pues entonces es que se corta. Y entonces el punto de corte hubiera salido si usted tuviera lambda aquí, por ejemplo, o mu aquí. ¿Vale? Punto.